Música Cuénteme, aquí están preparando una espectacular paella. Una magnífica paella de mariscos. ¿Y cómo la están preparando? Bueno, la estamos preparando con el arroz barbollo. Tiene pejillones, almejas. La chapa, los brindis, el pimiento, el azafrán, el ajo. Con mucho sabor. Estos son todos productos... Estos son algunos de los productos de esta compañía. La paprika, el ajo bolido, el bisbol. Importante para la paella. Buen aceite de oliva, el caldo de pollo. Quien es el secreto de una buena paella? El secreto, simplemente sabe la perla. Ajá. Simple. Hay varias cosas, el sofrito, el arroz, el saldo. Es un pequeño secreto. Pero mayormente hacerla con amor. No, 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 no. Puedo entregarme encima de la reina. No, no, no. Tienes... Cuatro, el ajo. Byron.